mirad ya llega el momento de explosión de los rosales mini o rosal piti mini todo esto que veis aquí van a ser rosas todo 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 rosas 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 más rosas más rosas por aquí este es un rosal muy recomendado si lo veis a la venta no sé si le llamarán piti mini en todos lados o rosal mini es esta variedad mira os lo voy a enseñar porque al lado del olivo le he metido una poda tremenda al lado del olivo lo tengo aquí súper en flor debe ser que éste floreció mucho antes y mirad qué maravilloso es esto son quedan así las flores un ramo de novia y es una flor preciosa para ponerla en jarrones así directamente como ramas enteras sabes todas abiertas en flor aguantan bastante bien y es una flor que no mancha mucho una vez que se van secando no te creas que te va a dejar todo súper manchado vale mira me hace mucha gracia